Pan Pan, Peter Pan, Merellin, el Duende Verde, el Hombre Araña, quiere un paseo. El tiene a foto, ella me mao, y en la escuela, lo hago majao. Somigo Harry, no es mi feo, le dio condorra a su paseo. Buen estudiante, tu amigo es bruto, y este mambo, yo lo disfruto. Merellin, la vagamunda, se está buscando, ella la funda. Pan Pan, Peter Pan, Merellin, el Duende Verde, el Hombre Araña, quiere un paseo. fan, Peter Pan, pinocho no sabía que era de madera. Se hizo una p*** y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una p*** y se prendió en candela Se tira pa' Macumba de la Venezuela Pobre muñequito, él no tiene jeva Él es de madera, quiere ser humano Para darse un jumbo, está metiendo mano Su padre, el carpintero, lo mandó a bañarse Pero en el baño empezó a p*** Mangaba a sus mujeres, madre ninja aquí Como no tiene p***, usa su nariz Si todavía no sabes quién te está cantando Pregunta a la notable bicho o en mambo Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una p*** y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una p*** y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una p*** y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una p*** y se prendió en candela Pala, 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 pala Pala, 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 pala Se hizo una p***, se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una p***, se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una p***, se prendió en candela Esta vaina se acabó Esta vaina se acabó Esta vaina se acabó Notable Que se acabó Esta vaina se acabó